¡Hola chicos, chicas! En el vídeo de hoy os traigo la review de la base Nude Illusion de Catrice. Os dejo con el vídeo. Bueno, os traigo, como os dije en el haul anterior, la review de la base de Catrice, la Nude Illusion. De precio ronda los 7 u 8 euros, dependiendo de dónde la compré yo. A primera vista que el packaging es así. Es de un cristal, la verdad, bastante resistente. Puedo deciros que he intentado romper el bote y me ha sido un tanto imposible. Deciros que el packaging es muy bonito, muy pequeño, trae 30 mililitros. Y bueno, la base en sí es la 020 Rose Vainilla. Deciros que se adapta muy bien a mi color de piel. Y bueno, respecto a lo que dice, pues que es una base Nude, ligera, que se difunde con tu piel, que tiene un efecto foco y con la cantidad justa de cobertura y armatificante, para un acabado perfecto, con aspecto, sensación natural, con filtros protectores uva. Y que es hidratante y de larga duración. Bueno, pues estoy de acuerdo en esta base, en que es una base muy natural, de muy baja cobertura. Y para, sobre todo, pieles que no tengan imperfecciones. Deciros que a la hora de aplicarla va con un dispensador de pan, que eso me gusta mucho. Deciros que no chorrea, que eso me gusta también. Y se extiende fácilmente. Además de que se seca rápido. Deciros que esta base no es modulable. Por muchas capas que intentes echar, digamos que sigue teniendo una base ligera. Se siguen notando, pues eso, las pesquitas, las imperfecciones. O sea, que si queréis una base, pues, que os cubra todo, digamos que esta no lo es. Deciros que de larga duración, para nada. No es de larga duración, se va cayendo a parche y hay que estar retocándola. ¿Qué más deciros? Que a la hora de fotografiar, pues, da un aspecto blanquecino a la piel. Entonces, pues, tampoco la recomiendo para fotografía. Es de una calidad, pues, si vais buscando eso, una base natural, pues, sí la recomiendo. Yo no volveré a repetir con ella, porque tiene muchos contras para mí, porque a mí me gustan las bases con gran cobertura y sobre todo para este tiempo de invierno. Esta, pues, la recomendaría tal vez para el tiempo de primavera o verano, porque yo os digo, es una base muy ligera, con una textura mate. No es muy matificante, pero sí me gusta en ese aspecto. Respecto a si la volvería a comprar, yo en mi caso no, porque yo busco otras características en una base, como es gran cobertura, duración, etc. También deciros que no hago una demostración de esta base en mi piel, puesto que cada una de nosotras tenemos una piel distinta. Entonces, en pieles grasas, secas, mixtas, etc., quedará de una manera u otra. Entonces, veo un poco pérdida de tiempo una demostración en mi piel, puesto que a cada una se nos adaptará de una manera y tendremos sensaciones distintas. Entonces, para mí, pues, deciros que eso, que tiene sus pros y sus contras dentro de los pros, que es barata, que tiene calidad y que es una buena marca. Y yo, mi impresión es que no son muy buenas. Es una base que por el precio no la volveré a comprar, porque para eso me compraré la Fit Me, que me gusta muchísimo más, y por la calidad-precio. Aquí dice que es de duración larga, y para nada. Os puedo decir que me ha durado unas 4 horas, que se va perdiendo a parche, y eso no me gusta. A mí, algo que me gusta de las bases es que sean cubrientes. Esta para nada lo es. Es súper ligera, como bien dice. Es de cobertura media-baja. La verdad que, bueno, que para la gente eso, que necesite poca cobertura o que le guste una base natural, esta le irá muy bien. Respecto a cómo fotografía, tengo que decir que te deja la cara bastante blanquita. O sea, no la recomiendo para fotografiar, porque ya os digo, se refleja mucho lo que es la luz blanca en el rostro, y bueno, pues da ese aspecto un poco casper o fantasmagórico, y no me gusta. Deciros que no la volveré a comprar por eso, porque no me parece una base buena en lo que es la calidad que tiene comparada con otras. Porque por el mismo precio me puedo comprar otras con mucha más calidad con ellas, porque tiene muchos contrastes para mí, por esto que a mí me gustan las bases con gran cobertura, y sobre todo para este tiempo de invierno. Esta, pues la recomendaría tal vez para el tiempo de primavera o verano, porque yo os digo, es una base muy ligera, con una textura mate, no muy matificante, pero sí, me gusta. Chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de la review de la base Nude Illusion de Catrice. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios en la cajita de información, dedito arriba. Y nada, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Gracias!